Gracias. 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 Me ha dado. Basado en lo que nos estás poniendo sobre cómo trabajar con el enfado. Entonces, vamos a hacer una meditación basada en eso, que aunque la iré guiando, pero básicamente se trata de retomar alguna situación en la que haya surgido esa energía negativa en nosotros y entonces aplicar en meditación, intentar ver esa misma situación aplicando los métodos que nos ha hablado para trabajarlo. Y acordaros, repasamos un poco esos métodos, aunque ya os digo, intentaré daros las pistas, pero básicamente nos decía, por un lado, el darnos cuenta de cómo surge ese enfado basado en nuestra exageración y en nuestra interpretación sobre el acontecimiento. Y una de las técnicas que ella nos decía era contemplar objetivamente, fríamente, la situación desprovista de nuestra interpretación del asunto. Esa era una de las cosas que nos decía. Luego, otra cosa de las que nos ha dicho en su momento, que también comentaba que en su caso no le era tan efectiva, era lo de simplemente contemplar esa energía, ver cómo surge, no dejarte llevar por ella y dejarla que se suavice, ¿no? Y también nos ha estado hablando, y eso es parte de las técnicas a aplicar, nos ha estado hablando de las desventajas y lo contraproducente que es esa energía negativa, que eso nos va a ayudar a determinarnos a trabajar con ello y el contemplar esa misma situación desde diferentes ángulos, de forma que en vez de dar la respuesta del enfado, pueda ayudarnos a dar otra respuesta que nos ayude a transformar nuestra mente en compasión y demás. Y luego ha dicho otra al final, otra técnica, a ver si me acuerdo, la tendré por aquí. Ah, sí, lo importante, claro que sí, el darnos cuenta sobre todo de cómo surge ese enfado en base principalmente, porque nuestra actitud es el otro, es el responsable, es el que tiene la culpa y que se lo trabaje, pero cómo es precisamente nuestra actitud egocéntrica la que nos hace vulnerables a que cuando recibimos un trato de los demás surja el enfado. Entonces el poder, yo os lo digo así para que luego tengáis herramientas para trabajar en la meditación, pero darnos cuenta cómo es nuestro propio ego el que se brinda a que obviamente se haga diana fácilmente, ¿ok? Entonces vamos a estar hace unos momentitos en silencio. Entonces establecer en primer lugar la postura de la meditación. Y nos aseguramos de que no haya ninguna tensión a nivel físico. que la espalda esté recta, relajada, los hombros también rectos y perpendiculares, las manos, la derecha sobre la izquierda con los pulgares rozándose, descansando en el regazo o bien sobre las rodillas. Y el rostro relajado con el mentón ligeramente metido hacia adentro y los ojos o bien entreabiertos con la mirada hacia abajo o cerrados. Y así como nos aseguramos de tener una adecuada postura física que facilite la meditación, lo más importante es una postura mental, una buena actitud. Y recordemos nuestra aspiración, nuestro deseo y si puede ser nuestra determinación de trabajar con nuestra mente para ser mejores personas, más bondadosas, más compasivas y desarrollar la sabiduría y los medios, las capacidades que nos ayudan a contribuir con la felicidad de los seres de los que tanto hemos recibido y que se encuentran en una situación muy dolorosa. A diferencia de nosotros que tenemos medios para transformar nuestra mente y crear causas de felicidad. Entonces si podemos, aspiramos y asumimos esa responsabilidad de llevar a los seres a la felicidad de una mente libre, una mente bondadosa. Y nos centramos unos momentos en la respiración, sin forzar, simplemente observando el aire que entra y sale o bien a la altura del abdomen o a la altura de las fosas nasales. Y si la mente se adormece o se distrae, retomamos la atención en la respiración. Gracias. 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 y cómo poder trabajar con esa mente para que deje de ser causa de sufrimiento ya que nosotros y todos los seres deseamos felicidad y la energía del enfado, del odio lo que produce es justo lo opuesto. Esto destruye toda nuestra energía positiva, destruye y acaba con nuestras relaciones, con las buenas relaciones, con la armonía, con los seres. Entonces necesariamente tenemos que extinguir ese engaño de nuestra mente pues por pequeño que aparezca en lo que esté ahí presente puede conducirnos a situaciones muy dolorosas y causar un gran daño. Entonces en primer lugar como nos mencionaba Venerable hace falta reconocer que esa energía, esos engaños están en nuestra mente y que tan pronto se dan las circunstancias cuando nuestro ego no recibe lo que desea reaccionamos con ese enfado u odio. Entonces piensa en alguna situación, evoca alguna situación o alguna persona que a veces incluso solo de pensar en su imagen, su rostro, su nombre ya empiezas a encontrarte incómodo. Entonces intenta evocar quizás de estos últimos tiempos alguna situación en la que hayas sentido enfado y permite que se reproduzca esa energía y obsérvala. se consciente de la situación en la que se dio el lugar las palabras que escuchaste y que provocaron que surgiera en ti esa energía puede ser con alguna persona probablemente cercana de tu entorno algo que vivieras injustamente y observando así desde la distancia esa situación contempla cómo tu mente reaccionó cómo vivió esa situación, cómo la interpretó y cómo casualmente siempre que surge el enfado parece que el error está en el otro como siempre vivimos con la convicción de que nosotros hicimos lo correcto y la otra persona injustamente nos ha tratado y escucha qué dice tu mente cuando se siente así cómo ves a la otra persona y comprueba si toda tu interpretación tiene una base realista o si estás proyectando sobre la situación o la persona su motivación o características de la persona y qué tan realista y qué tan realista es todo eso que proyectas por ejemplo fácilmente fácilmente todos tenemos alguna persona con la que tenemos conflicto continuamente y nuestra mente está convencida de que esa persona su razón de ser es fastidiarnos parece que no vive para otra cosa qué pruebas tienes qué base científica hay en ello entonces tiene sentido que respondamos con enojo o bien explotando queriendo agredir a la persona o agrediéndonos a nosotros mismos por esa energía que ha surgido entonces mantén viva la situación y la energía que hay en ti cuando te has sentido criticado agredido tratado injustamente y mira a ver si podemos aplicar desde el espacio seguro de la meditación si podemos aplicar alguna de las herramientas que nos han mencionado y por un lado observa los hechos en sí desprovistos de tu interpretación te ha dicho algunas palabras o ha realizado algo hay base suficiente como para que surja enojo o el enojo surge porque has dado una interpretación a esos hechos o a esas palabras por otro lado porque me suceden estas cosas llega a mi vida sin que haya puesto las causas para ello cuantas veces actuamos de forma similar hacia otros y siempre creyendo que hacemos bien gracias Por otro lado, la tormenta que ha surgido en mi mente tiene sentido por el incidente que ha ocurrido y quién es el responsable a nivel último de que surja esa tormenta en mi mente. El otro que dice algo o hace algo que puede ser justificado o no, o el cómo yo lo recibo. También podemos pensar en esa situación para que yo me sienta herida. Por un lado está la condición de la situación dada o de la persona, pero si yo no me hago eco, ¿por qué tendría que afectarme? Sobre todo intenta identificar que el principal enemigo te acompaña mucho tiempo y eres el dueño y el responsable. Y a ese no hacemos nada con la actitud egocéntrica. Y que ese enemigo nos hace un daño terrible y que encima no nos damos cuenta. Nos manipula, estamos a su servicio, nos traiciona. Nos aparta de la felicidad que deseamos y nos hace dañar a los seres. Hacia él tenemos que dirigir nuestro ejército, nuestros antídotos, fulminarlo. También mencionaba otras técnicas del adistramiento mental. Contemplar la misma situación y servirnos de ella para transformar nuestra mente en la compasión. Para purificar nuestra mente y desarrollar sabiduría. Entonces vuelve a revivir la situación y si es como una persona, contempla a esa persona. Es feliz. Es libre. Es tan diferente de ti. Igualmente está esclavizada por su ira, por su ignorancia, exactamente igual que tú. Es realmente objeto de ira u objeto de compasión y de solidaridad. Por otro lado, sin la condición de esa persona que te ayuda a limpiar y a que madure un karma que tú has creado. ¿Cómo podrías cultivar la paciencia y el amor y la compasión? ¿Cómo podrías progresar en este camino hacia el despertar sin su ayuda? Entonces intenta dirigir otra mirada a esa persona de agradecimiento. a servirte a servirte de base para desarrollar la compasión, la paciencia. Desea profundamente que no sufra y tenga que experimentar el fruto de sus acciones inadecuadas. Determínate a dejar de ser causa para que esa persona se enoje contigo y que puedas ayudarla en el camino al despertar. Y sobre todo recordando que no solamente en esta vida necesitamos de esa persona y nos ayuda si además tenemos en cuenta nuestra trayectoria de donde venimos esa persona ha sido y es muy cercana, muy bondadosa con nosotros y no podemos prescindir de ella. Entonces dejamos que se asiente lo que quiera que haya podido tener mayor relevancia en esta reflexión. y concluyamos que estamos dirigiendo la energía positiva que hayamos podido despertar para tener nuestro corazón abierto hacia todos los seres y tener siempre el coraje de trabajar con nuestra mente y especialmente combatir al enemigo del egoísmo y el aferramiento al yo. y que los maestros que nos dan los métodos, las herramientas tengan una larga vida y podamos poner siempre en práctica sus consejos. y dejamos la meditación y ya está. y ya está. y ya está.